Roy Riquelmer, chef amazónico de Madre de Dios Roy Riquelmer es el chef estrella de Madre de Dios En Shihui fue el encargado de preparar todas las comidas del mundo Cocina con productos oriundos de la región Se enfoca en que los habitantes reconozcan los alimentos con los que prepara cada plato Lo que yo estoy difundiendo es mucho nuestra gastronomía amazónica Es a través del plato contarles historias Entonces de dónde vienen las recetas Porque detrás de un plato hay gente que trabaja con nosotros Por ejemplo agricultores, hay comunidad, hay historias Actualmente Roy está trabajando en su proyecto Conservando y Cocinando El cual tiene cuatro años de creación El proyecto está enfocado más que todo en rescatar recetas tradicionales Recetas que algún momento nuestros abuelos o nuestros bisabuelos han creado Entonces para que no se pierda toda esta cultura Entonces también está enfocado en rescatar insumos Durante el campamento Roy preparó almuerzos y cenas usando como alimento principal la castaña Hemos hecho algunos platos innovadores como por ejemplo la mantequilla de castaña Estamos usando la castaña para hacer algunas salsas Sacar alguna leche de castaña Hemos hecho por ejemplo un arroz con castaña Al final del día los mochileros quedaron fascinados con las delicias que preparó Roy Y el sabor de la castaña se quedó en nuestros labios Loto de la castaña A ver más Como cristal Sali